Y tuvimos fin de semana, doctor Fernando, con esos famosos diálogos vinculantes de los que habla el presidente Petro, que dicen ellos ha sido un éxito, pero ¿hasta qué punto es un éxito? Fue en el Valle del Cauca y las razones y la incomodidad por parte de los asistentes de algunos congresistas que estuvieron allí pendientes de la llegada de Gustavo Petro, pues no se hizo esperar. Se inició el evento a las 9 de la mañana, se esperaba que el presidente apareciera muy temprano y en la vida real llegó hacia el mediodía o pasado el mediodía y la gente dice, pero ¿cómo es posible que no llegue el presidente a un evento tan importante, no llegue puntual? Y pues la verdad es que llegó a las 2 y 45 de la tarde, a las 2 y 45. 5 horas de demora, 5 horas 45 minutos. Un poquito demorado, ¿no? Bueno, porque en el Congreso de los comerciantes no llegó nunca, entonces ha mejorado, ¿ah? No, no, no. ¿No es así? Ha mejorado, porque al Congreso... No sé, no sé si haya mejorado, pero qué cosa tan incómoda que el presidente dé tan mala sensación. Bueno, uno creería, pero bueno, ya esa teoría mía, la que la cambió el señor senador, recuerdo usted, el que se emborrachó y andaba con una dama de compañía y tal cosa. Este sujeto dijo que él no lo habían elegido para ser ejemplo, sino para ser senador. De pronto el presidente dirá lo mismo. A mí me eligieron para ser presidente, no para llegar puntual. Bueno, debe ser, ¿no? Me imagino, me imagino. Qué falta de respeto, qué falta de consideración con el tiempo de la gente, y yo sigo insistiendo, el presidente debe estar enfermo. Yo no creo que una persona sana sea capaz de tener este comportamiento, y es que lo tiene con todo el mundo. Lo tiene siempre. La pregunta es, ¿llega o no llega? Y la segunda pregunta, ¿llega pero cuánto tiempo después? Sí, 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 sí. Por eso, en Cali, en estas reuniones que están organizando, era las 9 de la mañana y llegó a las 2 y 40 de la tarde. Pero esto no hay derecho, no hay derecho. Muy bien. Él se hace desear.